la eyaculación precoz es uno de los trastornos sexuales masculinos más frecuentes junto con problemas de erección se puede presentar con problemas de erección o sin problemas de erección hay dos tipos de eyaculados precoz el que ha tenido una eyaculación precoz primaria es decir desde toda la vida desde las primeras relaciones sexuales siempre ha eyaculado de forma rápida o prematura y aquel que es de forma secundaria es decir un hombre que tenía una eyaculación normal pero que con el paso del tiempo esa eyaculación se va haciendo cada vez más rápida hasta el punto de convertirse en eyaculador precoz del eyaculador precoz es un hombre que eyacula después de haber penetrado en menos de un minuto y en función de cómo se esté manifestando tendremos que ver en consulta si hay algún factor físico que lo esté condicionando y ponerle un tratamiento entre los tratamientos más efectivos son la combinación de tratamiento médico con terapia sexológica o psicológica e 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